un saludo tengan todos amiguitos de retengan a la paz para la paz frente y ya no más que vender y ya no te gusta ladies and gentlemen ya se hizo oficial el club lo hizo oficial adivinen quién no se ha despedido de ninguno de los dos técnicos y nada la bienvenida ni nada y los rumores con el parís están aumentando el nivel candelos y no vamos a bueno señoras y señores hoy por la mañana se hizo oficial lo que estaba diciendo ayer por eso le digo suscríbanse al canal pongan la campana duro estén pendientes y bueno señores hoy por la mañana se hizo oficial toda la historia Pirlo Out, Alegri Inn y todo lo se empezó a cuadrar bien bonito y bien sabroso la iguenta lo hizo oficial ya hoy por la mañana va paso a paso día por día va sacando gente ya metiendo gente entonces muchos jugadores de la juventu por ejemplo por ejemplo culo porque pasé por la revista no voy a bailar a todos y gran cruces aquí se despidió de pizlo bien bonito y bien sabroso también pablo divala se despidió de pizlo quiesta también se despidió de pizlo a paro morata a turmelo por algunos algunos jugadores pero yo dije coño vamos a ver si el gran tiano ronaldo habló algo de piz lo que sea diciendo gracias gracias piz lo que sea y cristiano ronaldo su última aplicación fue esta así que no como que lo mismo que decíamos en el canal lo mismo que debimos diciendo cristiano ronaldo piz lo no sé no 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 hay feeling no hay voltaje no no hay no hay cosa horda y bueno la noticia empezó a correr por todos lados y otro mundo lo mismo que estábamos diciendo ayer pero hoy por la mañana me tomo con una noticia esta noticia la gaceta del sport georgina rodríguez le comentó a su círculo a sus amigas y amigos que quieren irse a parís a vivir se lo dijo a algunos amigos de ella quiere irse a vivir a la capital de francia y ronaldo no está feliz ni me hizo ninguna gracia lo de alegria a lo mejor tenía en su mente un poquito de duda pero lo alegria lo confirmó lo mismo que le está diciendo yo a él y joge mendez empezó a trabajar en un movimiento para ir a parís es decir lo mismo que estamos diciendo hace reato aquí pero parece que ahora más seguro todavía más seguro todavía se ferín y ahora noticias que yo puse en twitter tiene que seguirme en twitter joge mendez le gustaría activar la pista psg para cristiano ronaldo que no estaría contento de la juventus o compañeras georgina incluso ha confiado a sus familiares que quiere ir a parís todo dependerá de la elección de mbappé la gaceta del sport seguimos la juventus área dice cristiano ronaldo en el target de un movimiento por el psg según la gaceta de italia y aquí la gaceta el mismo tipo de periodista la gaceta también dice gaceta obviamente tiende a relanzar la pista por el parís año y la compañera georgina lo mismo que estoy diciendo yo pero en español lo puso en italiano porque es italiana entonces ahí está la pista ahí está la pista la pista estamos de ronaldo la la biblia ronaldo dice cristiano ronaldo está mirando un movimiento afuera de la juventus joge mendez ya está tratando de hacerse cliente del psg por así decirlo y todo depende del futuro de gillian mbappé seguiremos buscando noticias a cada rato pero está al caer fabricio no ha dicho nada yo estoy esperando que fabricio diga algo de cristiano para pum ponerle sello a lo mejor fabricio no está tan cerca del ciclo cristiano y a lo mejor por eso está diciendo nada pero todos los medios otros medios están especulando mucho y todo en la misma dirección manchester united está ahí la acción de manchester united está ahí pero parís se empezó a mover de nuevo parís se empezó a mover de nuevo y ojo qué pasa con las otras contrataciones messi va a decidir después de la copa américa si se queda o se va también cristiano ronaldo parece que el comunicado oficial vendrá después de la eurocopa es lo más lógico está haciendo una encuesta ayer y la mayoría de ustedes votaron que después de la eurocopa así que las masas dicen que después de la eurocopa y para mí también puede ser para después de la eurocopa que hay comunicado oficial de cristiano ronaldo deja la juventus va hacia un lugar más bonito y más sabroso como parís sañen mail está sonando el río pero todo este mes se la va a pasar sonando y sonando en medio de la eurocopa va a salir un bombazo no están no esperen que la juventus por rencor tiene bombazo en medio un partido de la eurocopa de francia o ante el partido francia portugal o algo así está jugando de jugando esa clasificación y soltar un bombazo como ese y desestabilizar un poco para joder nada más así que esperen muchas noticias de cristiano ronaldo hasta ahora todo está perfecto se va pillo cristiano ni sin muta se viene alegri porque ya la juventus sabe lo que quiere cristiano y sabe que alegri no cuenta con cristiano ronaldo no cuenta es que el proyecto es alrededor de divala no alrededor de cristiano no sé no le gusta no quiere a cristiano caro esto es por gusto como para los gustos están los colores y es muy amigo parece de casano y casano está feliz y contento y yo casano más feliz que tú mucho más feliz que tú ya rando ya movió sus carros que los carros ese vídeo de los carros hermanos llegando a madrid es simplemente para lo que está diciendo el vídeo después que dice ese porque ese lo hice tan emocionado que pensé que se iba a caer en madrid no carros están ahí para moverse después a parís mi gente porque si hubiera ido para portugal muchos medios están metiendo hace seis años no que cristiano tiene dos opciones machete united y machete united y portugal mentira portugal no es una opción ahora después sí cuando se va a retirar sí la mejor opción para cristiano es portugal mejor que la bls y la gente dice por qué no va a la mls como messi porque no puede entrar en eeuu cristiano puede poner un pie en eeuu por el problema con la muchachita esa loca no puede nada más que pone pues para juicio directo eso es lo que la gente no sabe no puede entrar a portugal en cuanto empiece para juicio a presentarse y obligado tiene que presentarse porque las autoridades lo van a llevar y va a ser una escena muy fea que ni se ponte para Estados Unidos para qué quédate tranquilo en europa inflando ahí con el sporting tienes opción champion es que es lógico pues en fin nos centramos cristiano sacó los carros de allá desde enero te estoy diciendo yo que cristiano se va y habló y habló con los compañeros ya que quiere irse quiere irse ahora se lo hizo más oficial al club se lo comunicó se lo comunicó a sus mundo y cristiano ronardo desde aquel momento ya estaba flojo el día que sacó los carros de turín yo dije se acabó la pampara tus carros preferidos no lo vas a sacar de turín y después mete el comunicado con una semi despedida es que es una despedida yo creo que cristiano no va a despedirse de la juventud creo que el comunicado despedida va a ser ese lo que la gente no lo entendió ni lo quiso entender bien por las ganas de cristiano se vaya y después sacó otro comunicado diciendo de nuevo lo mismo se lo retoqué en otro vídeo pasado lo mismo mi hermano que que ya ya alcancé la meta ya 100 goles aquí fue estoy orgulloso cuando aquí estoy orgulloso es porque está orgulloso de lo que dejó así que cristiano mi gente está más que fuera mucho más que fuera y también este tweet de máximo brabante y el futbolista y agente deportivo dice este tipo cristiano ronardo creo que no se queda ha demostrado que ya no tiene estímulo y le gustaría cambiar el mercado seguro que sí para apoyar a un jugador así se necesita un gran equipo coma no es un gran equipo no entendí eso es como diciendo la juventud no es un gran equipo vía tmw ese fue lo último que sabe ahora desde la bomba cristiano todos contentos y todos felices por otro lado alaba llegó al madrid fichajazo para madrid mi hermano increíble bien eso es una cosa que lo sabía todo el mundo a nadie le sorprende porque alaba estaba hace rato firmado pues alaba llegó al madrid todo perfecto todo bonito y todo gracioso ya se saben dónde está alegri alegri no va a ir a madrid ya oficializó con la juventud ya se sabe que contestan el aire y pochettino semiaire cerca de madrid cerca de madrid conte gente conte 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 está hablando con el madrid ya y en muchos medios como adas como marca están tirando la pistica está tirando la pistica de y ahora lo que dice marca también aquí que pcg cuenta con pochettino parece que pcg sigue si dice que pochettino va a seguir en el banquillo parece que lo ha hecho bien cogió el equipo le eliminó al baile eliminó al balsa pochettino para mí lo ha hecho bien que no ganó la liga la gana el año que viene pero que bobería con la liga francesa que te ganan todos los días mi hermano y por ahí está la historia mi gente no quiero vender rumores por gustos nivel de historia simplemente noticias duras que vea cristiano ronaldo si se está acercando un poco más ya te vuelvo a hacer dos vídeos más ya tenéis que mantener a la gente informe y se vienen más vídeos hoy así que pendiente al canal pendiente al canal que se viene portugal y se vienen los 555 millones de messi a tocar un poco la a pinchar un poco pinchar un poco a los haters y espero mi gente que te ha gustado este vídeo resumen así ya te lo resumí de nuevo cristiano tiene todas las posibilidades 99.9 yo le pongo siempre alto que se va a la juventus falta el comunicado oficial nada más o falta que fabricio lo anuncie si fabricio lo anuncia para mí es oficial y se acabó y lo oficializo yo mismo aquí en el canal y cristiano parece que después de la eurocopa se va a anunciar para dónde va a ir y se va a anunciar la juventus que paf cristiano deja la juventus de turín hasta aquí terminó yo creo que eso se anuncia cuando cuando tiene cerrado ya con el otro club que lo anuncian en el club dicen cristiano deja la juventus turín por irse porque se hizo una transferencia para para tal equipo eso siempre se anuncia si es que no se va a anunciar sin tener nada atado porque todavía no hay nada atado cristiano se va sí pero no hay nada atado ni manchester ni juventus así que hay que esperar si te gustó el vídeo me manda de like y suscríbete y rompe 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 la campana hermano siempre rompe la rompe la always a este miembro del canal que la membresía está perfecta te hacen miembro y te meto en un grupo privado donde puedes ver el fútbol online hd mi hermano hd y después también puede estar los links de las redes sociales que me tiras por ahí por cualquier lado en twitter estoy dando la última hora siempre esto lo puse ayer o por la mañana hoy muy temprano y recuerda hermano que ahí abajo también está la página web y da tu abrazo automático boom bye bye cuantos sus cosas que se vayan para la toca respondan no se me escondan malones que correspondan y abordan todos los haters a diario hacen rondas que sobran y tiemblan hasta la sombra porque el bicho se los traga como una rama burra adelante contante pulsante aplazante como la gana de un principiante contante de premio serie de oliva premio títulos demasiado relevante la tarta de oro la nacho en la copa por supuesto la prensa que la van a conviviarse restante faltante respeto el tiempo maduro la historia de eso demasiado gigante el cantante de la fifuefa dominante y sustante a pesar de esto me recosigo siendo fumigante fascinante chapan respeta los rangos y sale adelante como dijo brater un día soy el